Vamos a conocer a nuestra primera invitada de la tarde, que también puso un anuncio para buscar pareja. Pero no era para ella, sino para su hijo. ¡Un aplauso para Sara! Sara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace un par de años pusiste un anuncio para tu hijo. ¿Para qué? Pues para buscar pareja. ¿Pero tú crees que tiene algún problema con las mujeres? Es tímido. Oye, ¿y en ese momento que tú pones un anuncio, qué decía el anuncio? ¿Chico busca chica o algo así? Me imagino, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Treinta y quico. ¿Y cómo se lo tomó tu hijo? ¿Se enfadó contigo, Sara? Un poquito. Se pone tímido porque no lo es tímido y no... Sara, justo. Bueno, las que llamaron... ¿Qué pasó con las que llamaron? No le gustaban. ¿Y a ti? ¿A ti te gustaban las que llamaron? Va, regular. Alguna tenía tres hijos y ya eres tú. ¡Hombre! Separada con tres hijos. Es un riesgo que hay que correr, ¿no? Si tú pides uno, va. Uno lo aceptamos, pero tres ya nos parece familia numerosa, ¿no? Sí, era. Yo creo que era demasiado ya. ¿Tú estás convencida de que el único... bueno, el único impedimento, vamos a decirlo así, que tiene tu hijo para encontrar pareja es que es tímido? Pues sí. Pero a ti, vamos a ver, Sara, ¿por qué te preocupa tanto? Porque no... no quiero que quede así. ¿Pero por qué? Que los padres vamos mayores y él solo el día de mañana que... Bueno, ¿tú crees que no puedes ser feliz siendo soltero y estando solo tranquilo? ¿Tú crees que no puedes ser feliz, Sara? No, yo creo que no. Sara, ¿tú además crees que es virgen? Sí. ¿Estás convencida? Porque nunca lo he visto que lo llamara ninguna, oído que no lo llamara ninguna, ni él le he oído llamar a ninguna, así que no sé. Pero hombre, ¿tú crees... a ver, ¿tú crees que te lo hubiese contado? Pues me cuenta muchas cosas, sí. O sea, ¿tú crees que si tu hijo no fuera virgen te lo hubiese contado? No lo sé. Buenas tardes, José María. Hola. Hoy vienes al diario a buscar pareja. Sí. Pero si no, ¿por qué lo dices con esa cara? Hombre, no quería venir, pero bueno, mi madre me estuvo un año entero para que viniera y pues... Un año presionándote. Sí. Hijo, se acabó, tienes 35 años y eres virgen. ¿A qué esperas? Como sigues así, te quedarás solo para siempre. Espabila ya y pierde tu virginidad de una vez. Ahora vos es... Es mentira. ¿No eres virgen? No. ¿Y tu madre? Hombre, no lo voy a decir, no soy virgen. O vos sois virgen. Hombre, pues a lo mejor deberías decírselo porque está un poco preocupada, ¿eh? ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Cuándo fue tu primera vez? 23 o 22. Cuando tenías 23 años. ¿Y cómo fue? ¿Bien? Bien. ¿Pero qué te pasa con las mujeres? A ver, José María. Porque eres manjete. ¿Cómo que sí? ¿Sí? ¿Entonces que eres muy tímido? Sí, algo tímido de eso. ¿Cómo te gustan las mujeres? Pues nada, especial, no sé. Igual que sea del color del pelo, que sea... Que te guste, ¿no? Sí. Que te guste, que sea buena gente, ¿no? Y que sea más lanzada que tú. Sí. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? María José. Hola María José, ¿de dónde eres? De Ecuador. ¿Y qué tal? ¿Que has visto a José María y te ha gustado? Sí, muy guapo es. Es guapo, ¿verdad? Claro. Y tú, ¿qué tal eres? ¿Eres más bien lanzada? Eh, sí, sí. Porque él es un poco tímido. Eh, sí, le gustaría probar un bombón latino. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Qué?